Nos acompañan acá los consejeros de este gobierno. Les traemos el saludo de Gregorio Santo Guerrero, presidente del gobierno regional. Recibo el saludo hermano y fraterno de Gregorio Santo Guerrero. Compañeros, venimos a sumarnos, a ponernos a su disposición para defender de manera unitaria, de manera organizada, este patrimonio. Que bien lo han dicho ustedes, les da el recurso hídrico elemental y que es fundamental para la vida. Nosotros consideramos que el día de hoy estamos rindiendo también un homenaje a todos los pobladores, a todos los comuneros, a todos los ronderos, a todos los dirigentes y a todo el pueblo que hizo suya esta lucha en defensa del patrimonio del Kilish. Por eso yo llamo a la unidad. Compañeros, defender un patrimonio como es el recurso hídrico demanda mucha organización, mucha unidad, mucha convicción y mucho compromiso. Por eso que desde el gobierno regional los convocamos a todos ustedes. Aquí nadie debe sobrar. Todos los que vienen con la intención de defender los intereses del pueblo, los intereses de la región, tienen que tener una ubicación y una cabida. Y el gobierno regional se compromete como expresión de la voluntad popular porque aquí estamos también los que de todos los rincones de Cajamarca, de las trece provincias, participamos en las gestas heroicas en defensa de este recurso. Tenemos que hacer notar a ustedes que aquí, en el seno del Kilish, hay más de cuatro millones de onzas de oro. Pero sin embargo, poniéndolos en una balanza, el agua vale más que el oro. Por lo tanto, nuestro compromiso tiene que defender con nuestra propia vida este recurso hídrico. Lo que hagamos y lo que haga la gente del Kilish, lo que haga la gente de Cajamarca, será una elección para el resto del país, para que sepan cómo se defiende el agua. No nos queda sino organizarnos para defender estos recursos. Por eso que lo llamamos a ustedes. Dentro de poco estarán en Cajamarca dos viceministros del Ministerio del Medio Ambiente. Y le pedimos que ustedes, los comuneros, los dirigentes de toda esta jurisdicción del Kilish, estén junto con el gobierno regional para poder plantear necesariamente que devuelvan las competencias a los gobiernos locales y que devuelvan las competencias al gobierno regional para lograr tener la capacidad de declarar la intangibilidad de nuestros recursos hídricos. Es el llamado que nos ofrecemos, compañeros.